¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy les voy a presentar un unboxing de taladro Bosch. El modelo es GSB550RG. Este es un taladro que nos dice que tiene una potencia de entrada de 550 watts. El Mandel permite como máximo una broca de 13 milímetros y su velocidad es de 3100 revoluciones por minuto. Como ya sabemos, Bosch es una marca de calidad, de garantía. Este taladro nos ofrece un año de garantía. Entonces vamos a destaparlo para ver qué encontramos aquí adentro. Bien, pues aquí tenemos el contenido. Un taladro que se ve bastante pequeñito. El shock o Mandel, como les comentaba, es para hasta broca de media, de 13 milímetros. Tiene la opción para taladro y rotón martillo o percutor. Este otro botón es para las velocidades, perdón, para que marcha hacia adelante o hacia atrás. Este otro botón es para el trabador del gatillo. Para no estarlo apretando tanto tiempo. Se siente bastante ergonómico, muy ligero. Una mano lo puedo manejar muy bien. Bueno, pues igual dentro de la caja tienen lo que es la llave. Esta llave me gusta bastante porque está larga. Su mango está largo. Y se presta más para hacer palanca. A diferencia de otras llaves que vienen pequeñitas y cuesta mucho hacer palanca. Aparte está en buena perfectamente en el shock. Está bastante cómoda. Peso aproximado del taladro es de un kilo 200, un kilo 300 gramos. Lo único que no encuentro aquí en la caja, que he visto en otros taladros de estas características, es el mango que nos ayuda de repente a sostenerlo de esta forma, hacer el empuje. Sobre todo cuando se está usando el rotomartillo, necesitamos un poquito más de agarre para que no se nos mueva. No lo trae, pero pues vamos a probarlo y a ver cómo funciona. El cable del taladro vamos a desenrollarlo. Para ver qué extensión tiene, más o menos. Y vemos que es aproximadamente un metro treinta, más o menos. Es una buena distancia para colgarlo en algún enchufe. Ya si se requiere más, pues ocupamos alguna extensión. También en la cajita viene lo que es la garantía. No está sellada porque pues tenemos el ticket de la tienda, entonces no es necesario. Los centros de servicio autorizados. Y el manual de uso. Y eso es todo lo que encontramos. Lo vamos a probar a ver qué tal se escucha. Bien, pues aquí está el taladro ya conectado. Vamos a ver cómo se escucha. Sigue distinto a otras marcas. Vamos a poner el rato martillo. Se siente bastante fuerte. Vamos a probar el botón que traba. Muy bien, la reversa. Perfecto. Todo le funciona. Cabe señalar que el gatillo acelera de manera gradual. Hasta las 3.000 y algo de revoluciones que nos dice el manualito. Lógicamente con, sin carga. Ya cuando está perforando, disminuye las revoluciones. Se ve bastante bien. Ahorita vamos a ocuparlo para colocar un techito. Y les mostramos cómo funciona. Vamos a hacer el rollo a ver cómo funciona el taladro. A este taladro también le faltó la parte del mango, la reglita que nos indica la profundidad. Gracias. 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 Gracias.